Música Amiguitos, el día de hoy nos encontramos en una de las tantas bibliotecas que el municipio de Santa Catarina tiene para ti, acompáñenos Música Música Hola, mi nombre es María del Rosario Alejo, soy bibliotecaria encargada de esta biblioteca, profesor Antonio Jaime Zaguilar, de la colonia Mártires de Cananea, en Santa Catarina, Nuevo León En Santa Catarina tenemos 31 bibliotecas que casi todas cuentan con módulos de computación, yo aquí no tengo verdad, pero en otras bibliotecas si Yo lo que tengo aquí son cuentos, libros en general, enciclopedias y la salita infantil En la sala general la utilizamos para qué, para hacer nuestras tareas de tema cualquiera, si, literatura, filosofía, religión, naturales, historia, novelas, si En el área de consulta son las enciclopedias, en esa enciclopedia ustedes vienen y consultan alguna palabra que les hayan encargado que no le entiendan Aquí lo podemos encontrar en las enciclopedias Y la salita infantil que está de este lado, ahí están todos los cuentitos que ustedes quieran leer También tenemos actividades para ustedes niños Que son talleres En ese taller leemos un cuentito por decir la hora del cuento Leemos el cuentito y platicamos qué les pareció el cuento O se hace una pequeña manualidad Esa es la hora del cuento El círculo de lectura son copias para cada niño y van leyendo un parrafito cada niño Es para que todo el grupo participe ¿Por qué? Porque también tenemos visitas guiadas de escuelas y de jardines Los talleres, les comentaba En ese taller, por decir ahora que viene el día del niño Que es el día 30 de abril Tenemos una semana de taller En ese taller se leen los valores Los derechos y obligaciones de los niños Y leemos también los cuentos tradicionales Como Caperucita Roja, la Ave y la Bestia, el Soldadito de Plomo, Hansel y Gretel Todo eso Lo podemos encontrar aquí en tu biblioteca Por eso yo los invito Para que asistan a nuestras bibliotecas Les aseguro que se van a divertir Aquí tenemos también una actividad Que yo en lo particular me gusta mucho Es visitar a la escuela Y llevar esta mochila viajera ¿Por qué la mochila viajera? ¿Por qué? Porque aquí yo me llevo mis cuentitos Y los reparto a cada niño de un salón Ellos lo van a leer Y luego platicamos De qué trató cada cuento ¿Verdad? Entonces, si los niños No vienen a la biblioteca Nosotros vamos a traerlos ¿Sí? Y a llevarles un cuento Para que tengan Un día especial Que ellos digan ¡Ay! Vino la maestra y nos trajo libros de la biblioteca Amiguitos Amiguitos Recuerden que en todas las bibliotecas Contamos con diferentes tipos de actividades Como talleres y manualidades Búscala más cercana Amiguitos Recuerden que sus bibliotecas Están abiertas de 8 de la mañana A 5 de la tarde ¡Los esperamos!